En este momento, segunda vuelta de la clase 3 del TN, en el Roberto Mouras de La Plata. Recordemos que el turismo nacional clasificó en el día de ayer y en el día de hoy está realizando series y finales. Arrancó la actividad a las 8.30 en el trazado platense. Ya terminó la clase 2, el triunfo fue para Lucas Cherobi. Y en este momento se está desarrollando la parte final del espectáculo de la clase 3. Donde está corriendo el piloto que corre para el equipo de Granadero Aigogia que regentea el Leo Larrauri. El Leo no puede participar en esta junta deportiva como lo anticipamos en los medios de la región. Dio positivo de COVID antes de ingresar al autódromo platense. Tendrá que estar en su casa aislado, recuperarse y seguramente en la próxima fecha va a estar compitiendo nuevamente con los Peugeot. Cambiaron de marca, dejaron atrás el Octa Civic y ahora tanto Lucera como la Rauri corren con el modelo de la región 408. En tanto, el piloto de Capitán Mermúdez, Fabián Patito Gianantuoni, fue el séptimo en la serie que le tocó participar. Hablando del Super 13 2000, ayer corrió en el Oscar y Juan Galvez de Capital Federal la categoría. Lo hizo miércoles y jueves para permitirle a los pilotos que corren en el Super 13 2000 poder participar en esta carrera de PL en el día de hoy. En la carrera clasificatoria en el sprint, el piloto de Capitán Mermúdez hizo podio. Fabián Gianantuoni logró el tercer lugar con un Honda del equipo oficial. En tanto, la carrera, en el día de ayer la ganó Damián Fineschi y fue al día de hoy a batonar en la competencia de ayer domingo el piloto de Capitán Mermúdez, Fabián Gianantuoni. Eso es lo que tiene que ver con la actividad nacional del deporte. En tanto, en tanto, a nivel internacional este fin de semana, vamos a tener las 8 horas de Portimao en Portugal, donde en el mundial de resistencia, en el web, estará participando el argentino Pechito López. Este fin de semana en Detroit, Estados Unidos, habrá una doble presa de la fórmula Indy, que estará compitiendo este fin de semana. También el domingo corre la NASCAR en los Estados Unidos de América. En lo que tiene que ver con lo nuestro, con lo regional, no tenemos buenas noticias. Han fallecido víctimas de COVID tres personas en el Zonal Santa Fecino. Roberto Aranzi lo hizo en el Firmat. Él participó en su momento en la Fórmula 4 Santa Fecina. Oscar Marasca falleció en Chabás, un organizador de competencias de CAC y motos en el sur de la provincia de Santa Fecina. Y ahí, en el año 6.30, falleció Aristides Lecusán, de las categorías agrupadas federadas. Llegó a dirigir la categoría clase 1, Corriones y especialidad. Su hijo actualmente compite en el turismo agrupado en 600. Nuestras condolencias a toda la familia del automovilismo que está pasando en este tiempo un duro momento en la pandemia. Hay que cuidarse, Víctor. Está muy, pero muy duro. Gracias, Víctor. Te dejamos en libertad. Hoy no tenés tiempo, pero vamos a tener que hablar la semana que viene de Nicole Neumann con el man Urcera. El escándalo en Neuquén. Con la novia. Lo que pasó con la novia que se le metió ahí cuando estaba presentando a los padres. Y aparentemente muchos dicen que puede venir Nicole Neumann a Baigorria, ahí al taller de la Rauri, ahí enfrente de la comisaría. Así que hay expectativa y usted sabe mucho de eso. Oculta la información. No, no. Nosotros lo anticipamos en su momento al romance de Bucera y de Nicole Neumann. Después, no sé qué pasó, que le dijeron que no estaban saliendo y después aparecieron en los medios de corazón diciendo que nuevamente están juntos esta pareja. Lo anticipamos aquí en el canal nosotros. Muy bien. Nunca un albañil, un carpintero, un periodista, Nicole Neumann, un millonario como Manu Urcera, que el padre es dueño de una empresa petrolera ahí en Río Negro. Nunca un pobre, ¿eh? Cristiano. Manu Urcera se ha dado el gusto de ir a probar con el solo hecho de ir a girar en los autódromos europeos. Así como nosotros vamos al canal de Ricardo Bañera, tiene un poco de periodismo para pasarla bien. Un abrazo, Víctor. Gracias. Chau, Víctor. Nos vemos.